Tienes que hacer? Tienes que hacer? No es algo parecido Tienes que caerla A borfos Lo van a hacer la cuerda Mira, mira Pero yo digo que de las cuerdas No sueltas la cuerda No es que la cuerda la acentas Para acá Pero tu nunca dejas la tocar Si Mira